Ay, nos estamos divirtiendo. Nos estamos divirtiendo. Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no nos salió nadie de nosotros? No. ¿Dónde fue Miggy? ¿Se fue? Se fue. Se le cayó el internet otra vez o algo. Maybe, porque casi casi se desconectó de aquí y se cayó de fuego.